Rosalina 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 Es como eres a tu amor Yo en mi mente solo guardo para ti Si la vida me la pides por un beso Yo la vida te la doy sin vacilar Un instante de nocísimo beso Lo espacial a perdoar la eternidad Quieres mi mujer, bésame por Dios Amame lo menos un instante Mírame otra vez, que tus ojos son Mágicos encantos y hombre de No me digas no, déjame soñar Un solo momento en tu querer Aunque después de no te olvidar Esa brevedilla que soñé Ándale por Rosa Linda, divina mujer hermosa Claro que sí, los tenemos bonitos compadre Muy bonitos claros Música